muy buenas gente sean bienvenidos yo soy amigo Vir y el día de hoy estamos aquí para grabar otro vídeo de Genshin Impact en este caso me ha salido la idea porque he tenido algunos problemas con el baúl si no he estado acumulando muchos artículos o muchos artefactos dentro del juego Genshin Impact por eso el vídeo se llama inventarios los mejores artefactos vale cómo podemos escoger los mejores artefactos dentro de Genshin Impact sin tirar los peores vale primero que nada vamos a ir a nuestro baúl desde esta parte perdón desde los personajes sí y vamos a ver todos los artefactos que tengo como pueden ver yo tengo artefactos tanto de color moradito como los famosos llamados legendarios y que se los quiere llamar este y los de color legendarios no moradito valiosos ahora como pueden ver en este caso y lo voy a mostrar de este lado ya yo tengo aproximadamente de estas actos aquí yo tengo 997 artefactos o sea que me quedan cuatro espacios como hago yo para poder disminuir esta cantidad sin perder los mejores artefactos vale bien volvemos entonces esta parte si vamos a seleccionar aquí por ejemplo si yo estoy buscando de un ser específico ya vemos en este caso yo estoy buscando ahorita realmente el set de nobleza vale y quiero eliminar como pueden ver tengo algunos artefactos que no que no están señalados como tal no tienen el seguro porque no me interesa guardar vale la razón es sencilla primero que nada hay que aprender a usar y a buscar en la lista de artefactos qué tipos de artefactos voy a usar de qué ser de qué formación por ejemplo los que conocemos como el final de gladiador que es el para daño corazón de profundidades que para agua el errante que es para aquellos que usan catalizador o barquero básicamente lo todos los que usan daño a distancia y el de gladiador que son todos los que usan daño a melee o de medio rango ya bien en este caso como a mí me interesa lo de esta nobleza y no votar por los mejores artefactos recordemos siempre que las probabilidades más importantes de los artefactos van a hacer que estos tengan probabilidad crítica voy a buscar uno por aquí de un segundito y luego de tener uno que esté bueno aquí nos debemos preocupar porque tengan estos tres atributos casi siempre salvo en algunos ser particulares como son por ejemplo set como la casa es de la petra arcaica y que como bien saben son set para personajes de tipo piedra aquellos que no se enfocan tanto en el ataque sino al contrario su ataque lo desarrollan en base a la defensa que estos tengan vale o algunos personajes como lo son por ejemplo xin yang sí que van enfocados a la defensa y vida para mejorar su habilidad de talento de desenfreno vale a mayor defensa tenga mayor mayor defensa va a ser su escudo claro y este caso si es para defensa ahora por ejemplo y yo no quiero guardar artefactos que no me sirvan voy a regresar acá con él si en este caso por ejemplo yo puedo vamos a tomar un ejemplo claro yo quisiera por ejemplo el set de no de nómada es el mejor ser hasta donde yo tengo entendido de cae ella entonces yo voy a seleccionar el set de nómada ya y voy a darle en la selección no necesariamente que busque una guía afuera para saber cuáles son los mejores artefactos ya lo sabemos todos que las probabilidades que debemos de buscar son como principal estatus casi siempre para que sea de ataque o para que saquemos el mayor provecho de daño del personaje son el problema ataque daño crítico es decir la máxima de daño posible cuando salga un crítico ataque ataque plano esos serían los cuatro estatus perfectos de un artefacto es decir que tuviera repito que tuviera problema crítica que tuviera en segundo daño crítico que tuviera ataque porcentual el tercero es decir aquí en esta recarga energía de estabilidad acá y el de probabilidad que tenemos en este artefacto quedará en la parte de arriba donde está ataque y al final que fuera ataque plano o inclusive puede ser defensa puede ser recarga de energía dependiendo del personaje eso sería lo ideal pero como nosotros no podemos tener hasta cierto punto dominio de lo que nos va a salir en un artefacto ya salvo en algunas espías específicas que te dicen cómo saber si un artefacto es bueno o no pero al fin de cuentas en estas guías sigue siendo una probabilidad ya incrementan la probabilidad de que tú tengas un mejor artefacto pero bueno como puedo yo elegir el mejor artefacto en base a lo que me acabas de decir bueno fácilmente primero que nada recordemos nos interesa la por la crítica en el caso de también del set de crío que éste que ustedes están viendo también no es tan necesario que usted tenga por la crítica en este caso pero bueno vamos a tomarlo como un ejemplo tomando fuera de esto decir no tomando las características que da el ser al tener cuatro piezas vale supongamos que es un ser cualquiera que no sea el de piedra es decir que sea para un usuario de piedra que sea por un usuario debida que sea para un usuario de maestría ya como en el caso de sacar o saben supongamos que es un personaje normal que tú lo quieres para formar de ataque vale primero que entonces lo que me interesa primero llegar al 50 por ciento de probabilidad de crítico dejar todo lo que se pueda para crítico y al final dejar toda la mayor cantidad posible de daño vale entonces yo voy a venir a este pequeño apartado ya y voy a ponerle seleccionar aquí en este apartado porque esto es para este es como el programa de excel ya tú le pones una lista de artículos que en este caso serían los objetos pero en este caso y los objetos que vamos a usar los artefactos y aquí me da una lista de qué cosas es lo que puedo yo buscar dentro de los artefactos obviamente los cuatro artefactos lo que son la flor perdón la pluma lo que es el reloj y la corona obviamente no va a funcionar ninguno de estos bueno daño físico piro electro aunque daño físico se puede interpretar como ataque plano ya por así decirlo pero no te los va a especificar bien aquí salvo cuando usted vaya a la copa pero bueno volviendo a lo que vamos a mí me interesa que cumpla con el 50 por ciento de probabilidad crítica con puros artefactos para dejar libre de mi arma y usar otra arma que me gustaría algo que usted tuviera una arma que fuera del pase de batalla pero sumamos que no tiene un arma usted el pase de batalla está limpio su personaje es decir por ejemplo está como cae ya tiene 5 por ciento de probabilidad crítica y 50 tenemos que volver este 50 en problema crítica ahora voy a venir con cae ya nuevamente seleccionó el set que me interesa que en este caso del nómada de invierno lo voy a poner así nada más como ejemplo voy a poner problema crítica y me voy a ordenar todos mis artefactos mira aquí lo desordenó para que ustedes vean que no me ponen por nivel como vieron aquí está el de 20 y el de 4 y cuando yo ponga de probabilidad crítica me va a buscar el artefacto que tenga más problema crítica en este caso este que tiene la otra persona de hielo que no fue la coco cabra obviamente va a tener una mayor probabilidad crítica porque ya es un set subido a nivel 20 vale pero bueno supongamos que no existiera este artefacto pues bueno el próximo de más alto de probabilidad crítica aquí tiene 2.7 y aquí tiene 2.8 como lo ordena el sistema siempre de mayor a menor necesito buscando el que tenga mayor problema crítica el mayor ataque el mayor defensa la mayor vida etcétera dependiendo como usted lo busque bueno digamos que yo quiero buscar por ejemplo ahorita un artefacto que me dé mucha maestría vale aquí va a 321 la maestría siempre viene por plana es decir no viene por porcentaje y nos busca la mayor maestría obviamente no nos va a buscar que esté en el primer lugar sino nos va a buscar que en el artefacto tenga la mayor maestría vale y acá abajo la que tenga la menor aquí no tiene 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 y aquí también a 16 19 21 entonces supongamos volviendo al ejemplo lo mismo que me interesa como siempre les va a interesar ustedes es el artefacto con la probabilidad del 10.5 vale entonces perdón es el de esta otra muchacha vale 2.8 por lo cual si yo no lo tenía cerrado este artículo pues yo lo cierro y te mira bueno pero es que usted cogió una y un artefacto morado yo quería uno dorado bueno pues si no tengo uno morado pues hoy escojo el dorado más próximo vale me fijo no me fijo en este caso lo cierro voy con el siguiente aquí lo cierro siempre y cuando esté en este caso en este caso no me da probabilidad pues no lo busco ya entonces pues ya me quedo aquí tengo los cuatro pero resulta que yo no quiero defensa recarga y ataque bueno pues busco uno que me dé en este caso de mejor en lo que me sale uno dorado puedo usar este de color morado vale no es necesario que tienen todos sus artículos morados hay veces que hay artículos morados que son mejores que los artículos que los artículos dorados en proporción a que usted consiga un próximo artículo dorado ya por ejemplo obviamente este nivel 16 pues va a ser entre comillas más débil que este pero en su variedad este me va a dar lo que al menos este otro no me puede dar que por ejemplo es este ataque porcentual ya porque porque no tiene ese ataque solamente tiene la probabilidad y estaría perdiendo los otros estatus aquí estaría ganando un ese porcentaje aunque en menor medida porque no llegaría a nivel 20 pero bueno entonces aquí tengo problema crítica busco aquí nuevamente ya no tengo que configurar nuevamente por cada artefacto ya el sistema automáticamente ya me ordenó todos mis artefactos por probabilidad busco el que sigue que en este caso este sería probabilidad 3.3 ignorando mis otros estatus obviamente yo aquí buscaría el que me convenga más y por ejemplo si quiero perderle un poquito quiero más vida ya si quiero con más daño por ejemplo la pluma quiero con más daño busco uno que tenga una probabilidad que me sirva por ejemplo aquí no aquí por ejemplo no tengo ninguna con lo cual me puedo quedar con pide defensa probabilidad vale aquí lo pongo recordemos estoy buscando el que tenga la mayor cantidad de probabilidad de crítico mientras consigo un artículo que pues me de eso otro vale aquí está me da probabilidad por ejemplo este es mejor que este fíjense mira tiene una probabilidad defensa defensa y hasta que esto no me sirve para que haya pero si yo quisiera ponerle este por el día crítico daño crítico y recarga me sirve mucho mejor que cualquier defensa y vida para generar más partículas y hacer más daño ya ahora me busco que tenga probabilidad aquí tiene problema 31 pero por ejemplo vamos a ponerlo porque me interesa subir su probabilidad crítica ya aquí no porque es la copa recuerden la copa tiene que ser por lo general elemental buscamos el siguiente que tenga probabilidad y me dé probabilidad en los dos bienes que me da defensa y lo pongo ahora la copa como elijo copa bueno recuerden que lo que queremos dependiendo el personaje usted puede determinar si hace muchas y cómo saber si puedo usar un personaje de manera elemental ya bien vamos a escoger acá ella para que usted lo vea vale vamos a escoger acá ella para que usted lo vea lo voy a poner aquí en el equipo cambio a barbarita tantito porque a ella cambio acá ella vamos a ver si que ella puede ser un personaje que puede ser de tipo elemental o de tipo daño físico ya es decir como no es por ejemplo que tiene una habilidad y tarda un montón sur este es un personaje de daño físico prácticamente porque porque su habilidad tarda mucho en activarse con lo cual no voy a estar haciendo elemental a cada rato pero en el caso de que a ella si funciona con lo cual miren por ejemplo puedo ponerle esto 3 igual por segundo pegó normal y hago hielo etcétera ya esto depende también de con qué otros personajes usted lo ponga pero bueno volvamos entonces al almacén de artículos y lo que quiero es una copa con daño de crío es decir para incrementar ese daño de crío de cada ella pues simplemente seleccionó en el apartado de los elementales que son bueno daño físico piro electro crío hidro y anemo vale etcétera yo recomiendo que todas las copas que puedan elementales las guarden porque las copas pueden ser un artículo que usted puede cambiar entre sets es decir miren por ejemplo y yo ya tengo el ser completo y las copas por lo general no siempre sale en el mismo elemento es decir en este caso en particular si lo tengo pero no siempre sale del mismo elemento vale por ejemplo ustedes aquí como ven no tengo ninguna copa del set de del set del nómada en versión hielo en caso de que no salga pues bueno escogemos los otros cuatro artículos del mismo set y la copa por lo general la dejamos siempre diferente a cómo se llama a las demás porque porque vamos guardando todos los tipos de copas y que sean elementales siempre que usted quiera hacer una buena elemental o que tenga de daño físico la daño físico a mí me ha costado conseguirla y como pueden ver solamente tengo una dos tres cuatro cinco seis de las cuales solamente dos tengo cuando de daño físico o sea que guarden todas las que puedan porque va a ser muy difícil que la consiga o mientras usted la consigue puede estar usando una copa de rango más bajo es decir cuatro estrellas hasta que consigo una buena de cinco estrellas de daño físico y de eso va a tardar bien entonces vamos a daño crío buscamos en este caso esta copa que obviamente este personaje no es de crío ya y lo cambiamos y ya tenemos una copa que en este caso sería la mayor de crío como pueden ver tiene probabilidad si yo lo que quiero buscar es dentro de la crío una que tenga probabilidad pues bueno busco nuevamente con el estatus de probabilidad de probabilidad crítica y me voy uno por uno aquí está el único malo en este apartado no puede buscar dos artículos en un mismo solo pero bueno y me busco aquí que sería lo más difícil pero pues puedo buscar nuevamente repito en crío aquí es más fácil porque son menos copas en este caso yo nada más tengo hasta aquí copas de crío pues me busco entre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 copas cuál es la mejor que me convendría cara para acá ya pero como en este caso la más alta es esta que da mayor por el crío que en este caso está obviamente da más crío porque es de cinco estrellas a 10 por ciento más de crío a 10.2 por ciento más de crío 12 perdón 12 puntos 12 por ciento más de crío pues bueno hasta que me salga de zapatos pero como pueden ver esta no es una buena copa hasta cierto punto porque porque lleva dos veces vida y este personaje a pesar de que este personaje sí me interesa el de vida que a ella no le interesa llevar vida entonces ataque problema estría que no me interesaría maestría me gustaría cambiarlo por otro pero bueno es lo que hay no podemos escoger a veces algunos artículos con lo cual yo ya voy desestimando todos mis demás artículos ya y ya formó mi personaje y el cual tiene 21 por ciento obviamente no tiene más porcentaje de pluralidad ni crítico porque no he mejorado los artículos como pueden ver los artefactos ya no está mejorado cuando esté mejorado pues me dará más si no me alcanza mi probabilidad pues bueno vengo aquí busco una espada que me dé esa probabilidad que me falta ya y llegó al 46 por ciento repito porque no está mejorado no llegó al 50 por ciento pues estuviera mejorado pues me daría 50 por ciento de que de daño de que me ocurra un ataque crítico y obviamente me haría 50 por ciento más de daño porque no tengo mejorado mi crítico bien dicho estos chicos en caso de que no tuviera la espada pues buscaría como tenía anteriormente buscaría que mis artefactos tengan la mayor cantidad de edad de problema crítico bien ahora una vez sabiendo esto y escogido los artículos que debería escoger con su personaje de esta manera yo puedo ir a todos los sets y escoger a través de la prueba crítica que es el más importante y revisando mis artículos que tengan recuerden problema crítico daño crítico ataque y ataque plano si no tiene los cuatro estatus y tiene dos que sean por ejemplo como en este caso que tengan recarga de probabilidad lo puedo votar porque el color morado ya tengo varios dorados así que no pasa nada en su momento van a llegar a tener puros dorados puede empezar a votar pero cuando pase eso tendrán que votar artículos porque igual se les va a llenar el cómo se llama el cofre ahora por ejemplo en el caso de los de crío no ha salido ningún personaje que vaya en función de la vida por lo cual con la defensa por lo cual si tengo dos estatus con defensa o un estatus de defensa y metría puedo votar ese artículo recuerden me interesa que tenga de esta manera por lo menos que tenga en 23 estatus buenos cuáles son esos estatus buenos deben de ser por la crítica daño crítico ataque porcentual o ataque normal y el tercer artículo es decir persona el tercer estatus puede ser cualquier otro no se preocupe así es como usted va a seleccionar un artículo dentro de él como se llama del cofre donde se guardan todos los artefactos y todos aquellos que no sean como eso como por ejemplo repito este de aquí está repito este de aquí que está que tenga doble defensa por ejemplo lo puedo desestimar es decir lo puedo venir aquí si estoy armando algún personaje por ejemplo vamos a buscar uno que quiera de subir por ejemplo aquí está copa que estoy subiendo para amber bueno busco aquí de los que voy soltando y me sirven para ir mejorando qué cosa mis otros artículos bien dicho estos chicos muchísimas gracias por prestarme atención espero que haya servido esta pequeña guía yo sé que me tardé muchísimo pero bueno intentaba de hacerlo porque no sabía yo como hasta cierto punto no sabía cómo eliminar artículos pero llegué a la razón de que no podía usar defensa no voy a usar vida y no voy a usar menos maestría porque los personajes en la mayoría de los personajes que hay actualmente no usan salvo en este caso no él o algún otro personaje que sea de de piedra es decir de roca no usan defensa como parte de su set por lo tanto todos aquellos que no sean los que usen por ejemplo no el este albedo o el que no use este otro como song lee pues obviamente no van a necesitar de ese estatus por lo cual puedo votar esos artículos siempre y cuando tengan dos veces repetida la defensa obtengan dos veces repetida la defensa y la vida como en este caso aquí tengo el de noel a noel si le sirve la defensa por lo cual defensa y ataque le sirve a noel y puedo usarle problema y puedo dejar este tercero de vida no pasa nada porque porque va a mejorar me de la vida a mi personaje va a ser aparte que va a ser más difícil de matar en el caso de noel va a ser más difícil que le bajen esa vida por lo cual bueno en esa noel si le funciona otros casos particulares donde puedo desestimar la probabilidad crítica en algunos casos hasta cierto límite en los personajes que sean críos cuando lleve yo dos partes de tipo crío porque porque me dan porcentaje al estar en crío haciendo daño crío los personajes estén congelados los enemigos estén congelados pues obviamente les voy a ser más crítico porque llevo el set de daño crío pero si no es el caso por lo general todos los personajes se escogen con recuerden probabilidad crítica daño crítico ataque porcentual ataque plano y al final los otros estatus o personajes por ejemplo como benny si como benito que ahí sí le puedo poner vida porque su habilidad le permite generar más rápido vida para los otros personajes cuando hace su habilidad ya en ese caso de él si le serviría la vida con lo cual buscaría esos artefactos pero recuerden por lo general por norma general en la mayoría de los sets siempre van a llevar ese tipo de lista que les acabo de mencionar y así es como voy a desestimar los otros artículos aquellos artefactos que tengan y ya sea doble vida doble defensa defensa y ataque defensa y maestría de vida y maestría o maestría y así perfectamente como está los puedes estimar cuáles no debo desestimar en algunos casos por ejemplo aquellos que sean que tengan por ejemplo aquí vida obtengan defensa pero tengan las cuatro probabilidades eso los pueden guardar porque les pueden servir para otros personajes o en un futuro pues si no los están usando pues los pueden desestimar así que bueno chicos me despido yo soy bien no sin antes decirles muchísimas gracias por el pasado perdón si me he tardado en esto en esta explicación 20 minutos pero trataba de hacerlo lo mejor posible y les ha gustado esta explicación si quieren que yo habrá alguna especie de vivo donde puede explicar este tipo de cosas respondiendo sus dudas y preguntas déjenme en la cajita los comentarios y trataré de abrir un momento algunos en vivo para realmente responder preguntas tanto de los artefactos de todo lo que quieran del juego es decir de youtube porque youtube dicen esto como armar un personaje como debe de ir a si lo quiero armar por ejemplo a soporte si lo quisiera armar a puro ataque que debo de buscarle principalmente un personaje etcétera ya bien o alguna cosa que quieran saber sobre el mundo de genshin impact con mucho gusto me gustaría ayudarlo yo soy bien me despido no sigan de decirles algo que su presencia tienen muchas ganas a su estudio nos vemos hasta la próxima no dejen que nadie les diga que no pueden lograrlo y jueguen y disfruten genshin impact y no se gasten su dinero nada más por gastarse guarden para los personajes que les guste y nos vemos hasta la próxima chao